No puedo caminar, me dice que tengo que estar acostada, solo de la silla, ruido de la silla de baño, de la silla de baño, de la cama. Y mi hija, donde yo camino, el talón se me abre siempre. Esta es la situación que vive doña Cintia Gallo Alvarado, quien hace dos meses sufrió un accidente en su casa, cuando su cama se le quebró y una tabla le cortó el tobillo de su pie izquierdo. Desde entonces no puede trabajar ni hacer sus ventas de frito, con las que se ayudaba para pagar sus deudas y gastos del hogar, como el pago de agua y electricidad. Doña Cintia tiene 41 años de edad, es vecina de Barrio La Laguna de Ciudad Cortés, madre de cinco hijos, cuatro de ellos viven con ella. Es una mujer con diabetes, hipertensa, asmática y también sufre de depresión. La única ayuda que recibe son las becas de sus hijos, las cuales no le alcanzan para comprarle los alimentos. Su esposo no le puede ayudar, ya que hace tres meses sufrió un accidente laboral en San José, cuando cayó de un andamio, lo que le tiene acostado en una cama, debido a sus lesiones. Pago agua, luz, debo todo, debo la refri, debo un teléfono que le he sacado, porque ellos ocupaban teléfono para eso, pero ya hay todo eso, eso lo estoy debiendo. Y a mí es que me duele la cabeza, porque yo no veo las cosas. Y apenas ayer pude terminar de pagar la agua, porque no tenía, y tras la feria me vino 33 de luz, y 12 mil de agua, y donde no sé por qué tanta luz, le digo, le juro con lo que uno tiene la luz. Su mayor anhelo es ver a sus hijos de 6, 8, 14, 16 años que continúen con los estudios. Sin embargo, debido a los problemas económicos que tienen, ha sido difícil adquirir hasta los útiles. Las condiciones donde vive doña Cintia y sus hijos no son las más adecuadas. La vivienda está en muy malas condiciones de infraestructura. Las instalaciones eléctricas son una amenaza para ella y sus hijos. Incluso hace poco se dio un cortocircuito que por poco le quema la casa. El baño no es el mejor para doña Cintia, ya que se baña y hace sus necesidades en una silla que construyeron ellos mismos. Los alimentos siempre hacen falta, en ocasiones hay algo que comer, y cuando no llega la tristeza es para esta madre. Porque ella es muy aplicada y ella lo hace solita. Vamos, hay mamás que pagan para la escuela, ¿verdad? En cambio ella no, ella solita, hace sus tareas, hace todo y está en tercero colegio. Y yo le digo a ella, vaya a comprarse dos cuernitos, ahí el dos por uno, a todos mil. Y me dice, mami, me compré solo dos para que no gaste, ¿verdad? Está bien, me dice, con eso se la juega, dice ella. Y ahora me dice, yo quiero una en agua, le digo, tú sí, pero ahorita no. Anda con un pantaloncito que me dio, mi prima me va a vender, dice ella, en 10 mil. Si usted quiere colaborar con doña Cintia, la puede llamar al número telefónico 6222-8145 o hacerle una donación al CINPE móvil 6183-1177.